hola 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 mis chicas y mis chicos bienvenidos bienvenidas a este tutorial parte 2 estamos realizando a nuestra princesita pocahontas porque ya se aproxima la terminación y culminación de todas nuestras princesas disney nos faltan sólo como 3 que sería aurora y vamos a hacer a asha de la película wish también entonces nos faltaba pocahontas también y en este tutorial la estamos terminando como puedes ver en la parte 1 ya realizamos todo lo que ves acá en cámara te va a salir por aquí arriba como sugerencia el vídeo donde trabajamos en la parte 1 su vestido y su collar en esta parte 2 vamos a terminar con su cabello y les voy a explicar cómo hacer la expresión del rostro ya para iniciar este tutorial parte 2 te quiero contar que ya cosí mira ya cosí su vestido por la parte de atrás le cerré ya la abertura de la espalda cosí también su collar aquí en la parte de atrás y como les indique le di unas puntadas en los laterales al collar en los hombros para que no se me mueva lo mismo hice con el vestido cuando lo cosí por detrás la abertura también le di unas puntadas aquí debajo en la axila para que no se mueva el vestido y aquí también en la parte del hombro para que esta parte no se me caiga muchos ni se esté moviendo esta parte en el pecho también le di unas puntadas al vestido allí para que no se nos mueva y este detallito del brazo lo vas a realizar con la aguja lanera como lo vamos a hacer vamos a tomar una hebra de hilo color terracota o color ladrillo y vamos a pasar dos veces rodeando doble hebra rodeando una de las rondas del brazo puede ser cualquiera si tú lo quieres hacer en el mismo lugar que yo sería en la misma altura donde está nuestro top de la blusa o nuestro nuestro bordo de la blusa listo como en la misma altura y le hacemos unas rayitas abarcando una ronda una rayita abarcando hacia abajo un punto una ronda aquí le hice una dos tres por este lado y una por detrás unas rayitas con doble hebra y eso sería todo no le decimos nada más no es no es tanto de complicación es algo muy sencillo listo le pasamos esas hebras aquí rodeando el brazo para que quede como su brazalete o su tatuaje que no sé qué será si es un tatuaje un brazalete pero bueno tú ya me entiendes vamos a comenzar con el cabello listo el cabello lo vamos a trabajar con hilo negro bueno mis chicas con el cabello vamos a trabajar primero la base donde van a salir todas nuestras tiras de cabello para ello vamos a hacer en la primera ronda seis puntos dentro del anillo mágico 2 3 4 5 y 6 cierro nuestro anillo mágico y ahora voy a cerrar la ronda y en la ronda número 2 el negro lo sugiero trabajarlo más de día porque de noche ya el hilo negro nos desgasta mucho la vista en la ronda 2 vamos a hacer 6 aumentos o sea aumento en cada punto para que tengamos en total 12 puntos esa sería nuestra ronda número 2 en la ronda número 3 vamos a trabajar por patrones repetitivos entonces la secuencia que vamos a repetir de patrón va a ser aumento y luego un punto solo esa es la secuencia para repetir de esta ronda aumento y un punto un aumento y un punto cuando termines de repetir toda esta secuencia en toda la ronda te quedarán en total 18 puntos pasamos a la ronda número 3 donde vamos a realizar perdón la ronda número 4 donde vamos a realizar la secuencia de dos puntos y un aumento o también aumento y dos puntos que es lo mismo aumento y dos puntos uno y dos esto lo vamos a repetir por toda la ronda va a ser nuestra secuencia y cuando la termines te van a quedar 24 puntos en total aquí ya estoy terminando la vamos a pasar a la ronda 5 en la ronda 5 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos vamos a trabajar tejiendo uno dos tres puntos y luego un aumento y un aumento recuerda que la ronda 5 la vamos a hacer tomando la hebra trasera uno dos tres y un aumento así vamos a hacer hasta terminar la ronda y comenzaremos las tiras de cabello en esta ronda 5 te quedan 30 puntos y comenzaremos las tiras de cabello primero en la última ronda y luego haremos otra ronda son dos rondas de tiras de cabello y la segunda ronda la haremos tomando la hebra delantera que nos está quedando en esta ronda cuando ya haya terminado la última ronda vamos a empezar las tiras de cabello yo he realizado 38 cadenas al aire vamos a hacer cada tira de cabello de 38 cadenas y desde la segunda cadena me voy a devolver vamos a realizar cada tira de cabello en puntada media vareta cuando llegamos a la base mira ya realice toda la tira de cadenas de media vareta o sea realice 37 media varetas y cuando llegamos acá a la base del cabello vamos a saltarnos un punto en la base acá está el punto donde salen las cadenas el siguiente lo vamos a saltar y en el siguiente vamos a hacer punto deslizado y así vamos a repetir este mismo paso por todo el rededor toda la ronda vamos a volver a empezar a realizar 38 cadenas desde la segunda nos devolvemos haciendo los 37 puntos media varetas y en la base nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado al repetir todo este proceso te van a salir aproximadamente 14 tiras de cabello vamos a tejer y cuando llegues al inicio vamos a subir con puntos deslizados hasta la ronda siguiente subimos con un punto deslizado aquí en la ronda donde tenemos la hebra delantera salida mira por esta y empezaremos nuevamente a hacer lo mismo que hicimos acá pero tomando ahora de la hebra que tenemos delantera en la ronda anterior y ahí te van a salir aproximadamente unas 12 tiras vamos a realizarlas y ya te muestro cómo nos quedan las tiras aquí he terminado la primera ronda de todas las tiras de cabello me han quedado 14 tiras vamos a continuación a pasar con punto deslizado voy a devolverme aquí a la hebra delantera que les acabo de indicar y desde aquí voy a empezar nuevamente a trabajar 38 cadenas al aire y por esta tira por esta hebra que nos ha quedado trabajar la ronda número 2 de tiras de cabello como les indiqué nos saldrán unas 12 tiras vamos a realizar exactamente igual saltando un punto en la base y repitiendo vamos a tener todas estas tiras luego les indicaré de muestro para que las podamos ubicar con alfileres en nuestra pocahontas bueno mis chicas ya tengo todo el cabello terminado dejé una hebra bastante larga por si quieren coser las tiras de cabello a la cabeza normalmente es lo que siempre hacemos acá en todos mis tutoriales con la misma hebra pasamos una puntadita donde ubiquemos los alfileres o donde queramos que quede cada tira ponemos un alfiler y cuando estemos cosiendo retiramos el alfiler y allí hacemos una puntada así nos ha quedado el cabello mira es muy sencillo de peinar de ubicar porque la idea es que ella tenga todo su cabello suelto no tiene un peinado así específico sino solamente de pronto estas tiras que quedan sobre el rostro pasarlas por encima de las de los laterales y listo no tiene mucha ciencia en esta oportunidad quiero hacer una prueba mi chica ustedes saben que yo siempre coso tira por tira pero he notado que en muchas oportunidades se puede apreciar en otros videos que pegan con silicón caliente las tiras y así no nos queda de pronto templado o con una marcación de la costura vamos a hacerlo en esta oportunidad yo lo voy a hacer así pero si tú prefieres coserlas perfecto pues es lo que siempre yo he realizado yo siempre las coso pero en esta oportunidad quiero hacer la prueba con nuestra pocahontas y con la pistola ya la puse a calentar la pistola de silicón caliente y lo que voy a hacer primero vamos a ubicar con alfileres y voy a ir retirando cada tira aplicando silicón y poniendo cada tira en la silicona listo voy a hacerlo así en esta oportunidad ya te muestro un poquito cómo lo voy a hacer y si no pues sencillamente cosemos ya también les voy a mostrar cómo debemos realizar el rostro ya ubique con alfileres la primera ronda de tiras de cabello listo aquí ya la abrí estas tiras para que se dejara un poquito más despejado el rostro porque nos falta bordar cejas bordar ojos coloqué dos alfileres sujetando acá para abrir el rostro una tira delante de las orejitas y el resto ya la tengo con alfileres por la parte de atrás estos espacios que nos quedan lo voy a tapar ahora aquí tengo sujetado arriba la segunda ronda de tiras de cabello primero quiero pegar esta y luego voy a soltar esta de acá arriba y a tapar estas partes que nos quedan abiertas pero primero voy a pegar toda esta primera ronda de tiras luego vamos a bajar esta y vas a tapar todas estas todos estos espacios con las tiras de la segunda ronda listo o de la última que realizamos gracias gracias bueno mis chicas ya hemos terminado ya con nuestra pocahontas y quiero mostrarte cómo vamos a hacer la parte del rostro con el rostro vamos a trabajar un hilo una hebra blanca y hebra negra vale para hacer la expresión de las cejas sus pestañas y su boquita la boquita como siempre es opcional si quieres colocársela o no con la hebra blanca vamos a abarcar desde la parte de arriba del ojo hasta la parte de abajo del lateral externo vale siempre te recuerdo que en el canal encuentras varios tutoriales transmisiones en vivo donde hemos bordado este tipo de ojitos con muchísimas princesas también con los de encanto de la película encanto ahí encuentras también bastante tutorial paso a paso si lo crees necesario si no te voy a dar las indicaciones y lo puedes hacer súper fácil y sencillo luego de la hebra blanca con el hilo negro vamos a trabajar una línea recta en la parte superior del ojo desde la parte interna hacia la parte externa justo donde termina el ojito una línea recta y luego desde más adentro desde más hacia adentro del centro del rostro un punto más adentro sacamos la hebra y pasamos de forma diagonal hacia una ronda hacia abajo de donde hemos hecho la línea recta ves así y lo haces igual en el otro ojo luego para las cejas tres rondas por encima del ojo vamos a trabajar doble hebra abarcando desde la parte de arriba hasta la parte de abajo abarcando tres puntos de forma diagonal listo abarcando una sola ronda de forma diagonal y luego vamos a hacer una tercera hebra mucho más larga desde la parte más interna del centro del ojo y sacándola un poco un punto más abajo de donde trabajamos las dos hebras anteriores de arriba hacia abajo en la misma ronda para que nos quede bien gruesita sus cejas puesto que esa es la característica de nuestra pocajontas y así hemos terminado nuestra pocajontas también le eche un poquitito de rubor en los costados abarcando unas dos ronditas y hemos terminado ya con esta preciosidad recuerda que estaremos trabajando las princesas que nos restan activa la campanita de las notificaciones y youtube te avisará cuando suba a aurora y a nuestra princesa de la película wish a asha vamos a estar trabajando esas dos para cerrar ya toda la colección de princesas disney espero que lo hayas disfrutado comenta cómo te quedó también únete al grupo de facebook donde puedes subir tu fotito de nuestra pocajontas terminada o cualquier diseño de mi canal y suscríbete activa la campanita comenta dale me gusta también te espero por mis redes sociales por instagram también me puedes etiquetar para ver tu fotito nos vemos en un siguiente tutorial mis chicas que lo hayan disfrutado muchísimo y y y y y y Gracias por ver el video.